El presidente Mujica reconoció la responsabilidad del Estado en todo lo que tiene que ver en la violación de los derechos humanos durante la dictadura uruguaya. No, se trata de un pedido de perdón. Se trata de cumplir con lo que le pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Uruguay, que era justamente reconocer la participación del Estado y investigar, avanzar en la investigación y, por supuesto, en los juicios. El discurso fue muy emotivo. Si querés, Rulo, te propongo que lo escuchemos. El Estado uruguayo reconoce su responsabilidad por los hechos del presente caso. El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos. Tal como acredita el presente caso, al amparo de la llamada doctrina de la seguridad nacional, se llevó adelante una política sistemática de represión a las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como la persecución de sus integrantes y el control de la entera sociedad civil. Es presión, todo ello, de lo que se denomina terrorismo de Estado. También el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso y el juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio de Juan y Macarena Gelman, como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de graves violaciones a los derechos humanos. La frase con la que Juan Gelman agradeció estas palabras de Mujica fue qué paradoja que quien fue víctima de la dictadura tenga que asumir las responsabilidades de su victimario. Se necesita mucho coraje moral para tener esta actitud. Lo dijo Juan Gelman a propósito de esta actitud, de este discurso de José Mujica. Sí, el mismo día, como parte del homenaje, se descubrió una placa en el lugar que era en su momento el Centro de Inteligencia Militar, en los sótanos, fue el lugar donde nació Macarena Gelman, y ahí descubrieron una placa en homenaje tanto a la mamá de Macarena como a Macarena, estuvo presente el canciller argentino Héctor Timerman.